Oye, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es, hijo? ¿Qué es, mamá? Que no el compadre de mi hijo William Jorge, el de Tonalá, le mandó una cara de ilamas. Más que es el tiempo de las ilamas, mía. Sí, no manches. Que es Cristo, Redentor. Vamos a ver, hasta ya vienen abiertas. A ver. Ve. A ver, pues la puse. Pues, piedra. Dangus, ven a probar las ilamas. Eso. ¿Están buenas, mamá? Sí, están bien dulces. Mira, don Gu, pruébate ilamas. Ve, que te deja la mitad. Ve, don Gu, ve. ¿Quién trajo esto? El compadre de William. El compadre de William Jorge, de Tonalá. Muchísimas gracias, compadre de William. Porque también nosotros estamos disfrutando de estas deliciosas ilamas. Jepa, el comandante. A tu salud, pues, camarada. Como dice el dicho, más vale tener amigos que dinero. Ve, vale que son poquitas, vale que son unas. Una para ilamas. Gracias. Gracias. Gracias.